Bienvenidos a un nuevo video de Pilo y hoy es un video un poquito distinto porque se ve Van a ver el detrás de escena, van a ver como es que se hacen los videos de Pilo Estamos los dos en Estados Unidos, fuimos a comprar productos raros, comida rara Vamos para Publix que es un supermercado Llegamos Tenemos que ir aca Publix Ojo con este se consiguen remeritas muy baratas Bueno lo que tenemos que encontrar son productos distintos Para Pilo, para poder grabar y productos raros que no estén en la Argentina Tenemos una de Rises, una de Oreo y Carver es una marca de helado muy conocida Estas son tortas, tortas de cumpleaños Heladas Una vela para tortas que la prendes y además la podes comer La vela comestible No quiere dejar ni la vela al chaval Pistacho Esto es que con que? Chine, miel, con sal, un poquito de sal Igual caro, 7 dólares Mira podes comprar guacamole ya preparado en un pote Guacamole picante, guacamole chanqui, quien no sabe que es Immunity Magic Mushroom Este te pone loco Mira que tiene como algo raro ahí What the fuck? Mmm, que asco Que asco, no? Comida para bebés, Ebet? Ojo haciendo un video probando comida para bebés Procesada, si Me da un poquito de asquito Es como un vómito Si, no? Esto es pollo, tipo Tarda para comprar esto igual, eh? Esto yo lo llevaría para adultos, eh? Si, si, si O sea, una cucharadita cada uno Chicken, turkey, pavo, carne, pollo, espinaca El tiene carne de verdad Esto es como el alimento para gatos ¿No? Podría ser Comida húmeda de gatos No levanto la cámara porque supuestamente no se puede filmar No quiero que uno se echen Pero por ahí esto ya existe en Argentina Y somos alto goma que estamos llevando algo que ya existe Lo que si no existe seguro es esto Teethers Son como para morder y que se salgan los dientes Como cuando al bebé le duelen los dientes y tiene que andar mordiendo algo Para no darle algo de plástico Le das algo de eco Y va mordiendo esto que es comida Yo llevaría algo como más de color Como este de fripoteito, ponele Y ponemos esto Pero hay que pensar también en llevar 5 Porque hay 5 adultos que tienen que probar 5 productos Esto hay que llevarme abajo Esto acá Son como unos cereales Esto es de batata Frutilla Frutilla no tenemos nada todavía Parece tipo como los honey nuts Esto me sirve, eh? Que se derrite en la boca del bebé Es mi uña, es una mugre Llevamos este Frutilla y frutilla Frutilla ya tenemos Vamos a llevar banana y mango Podemos comprar preservativos de acá Estos para mí y para vos Iba a ser el chiste tonto Pero no hay No hay chiquititos Me gusta la cantidad de Gatorades que hay De colores Estaría bueno para hacerlo Pero los envasos son muy grandes y muy pesados Me parece que Gatorade no ¿Sabes que no hay? Las Gatorades de vidrio Yo pensé que eran algo argentino No están acá por favor Y esto Esto es como proteína Cantidad de cosas que hay, eh? Un pedazo de jugo de naranja Que jugo es increíble Y esto que es? Es mi jugo preferido Un jugo de manzana pero así como bien Como el citrus de manzana ¿Qué? No, el citric Lo que tenemos acá son Barritas de cereales de Fruit Loo, sucaritas De los de miel Lucky Charms Todo lo que apunté yo a ganar Cinnamon Toast Ahí también Estas son barritas de cereal De todo En todas las barritas de cereal que hay Pop Tarts ¿Qué son Pop Tarts? Los Pop Tarts son como Unas galletitas rellenas Que se ponen en la tostadora ¿En serio no se ponen crudos? Se pueden comer crudos Pero la apuesta es que ponen las en la tostadora Salen calentitas adentro Y son muy ricas ¿Ves? Están listas para comer O hay gente que le gusta tipo congelarla Tenés Red Velvet de Donut De huevo Como un waffle Es un millón de gusto Cookies and Cream Sí, la más normal es que generalmente es tipo chocolate O lo así Pero no hay, acá hay gusto Sí, chocolate fudge Ah, ahí está, ahí está Eso sería como el gusto más tradicional Es la cantidad de cereales que hay Y vienen en caja acá todavía, eh En Argentina ya nos sacamos en la caja No, estos son increíbles Churros Oreos llevamos O tuvimos que pasar a la más grande Empezamos con el cacanatita Y como, no Lo de los churros lo tenemos que llevar Sí o sí Los pica piedra Ya pasó una moda, ¿no? Hay uno que vino un flashero Que es el Fruit Loops Violeta Con Marshmallows Mirá, esto bien A la colección Ya tenemos tres Este video lo vamos a grabar acá Porque son muy grandes las cajas para llevar Cookies gris Me gusta ese, eh Es como una cookie Lo vendían en Argentina Me cabe ese, eh Blackly Charms es un clásico acá Hay que llevarlo Pero son enormes estos, ¿no? Me caben los chicos Y después el que hay que llevar Es el Reese's Pack Y encima está con la colaboración Con estos muñecos Esos muñecos valen un huevo Si los querés comprar No sé por qué La colaboración esa en Argentina Seguro en Drops Los deben vender a cualquier precio Estos están buenos Vamos a llevar estos Dicen que tienen pedazos reales de chocolate Esto es de otra época Ya no es sano desayunar estos Pilo, papá Nuestro propio café en Estados Unidos Y tenés café de McDonald's Que si querés te podés pedir este Te llevas McCafe Premium Roast Café instantáneo de McDonald's Un dulce de leche Esta es la parte de importados Ah, South America, mirá Acá está todo lo de Sudamérica A veces hay algo argentino No tenemos nada de Argentina Esto me suena, ¿no? No, no No, absolutamente nada de Argentina Mexicano tiene dos góndolas ¿Por qué en la parte de Sudamérica tiene este dulce de leche? Son dos productos colombianos Esto me parece venido bien para el video de dulce de leche colombiano Quise conseguir dulce de leche en Argentina y me recostó Hijo, ahí estamos fallando ¿Parte dulce de leche y dulce de leche colombiano? ¿Qué está pasando en Argentina? Violet Trumbull de Australia, dice ¿Todo esto es inglés o de las colonias inglesas? British Alemán Y asiático La cantidad de helados que tienen es increíble, mirá Los Ben & Jerry's tienen unos gustos muy raros Son muy buenos Pero el que me gusta para Pilo es este, monere Helado de chips de joder, que son las galletitas O helado de Reese's, de Snickers Helado de M&M Pero como todavía no sabemos si hay freezer No nos queremos arriesgar a comprar eso Yo creo que va a haber Pero todavía tenemos que llegar al hotel y ver que esté todo bien Me ubican el whisky Jack Daniels Son bebidas de Jack Daniels que se ve que tienen whisky Y de limón, pomelo, de durazno y de sandía O vienen en latitas Pero miren la cantidad de gustos de todo que hay Son como tragos preparados también, margaritas Algunas vienen para acá Estas son las mejores galletitas del mundo En primer lugar compartido están las Lou Oh Dios, que pedazo de galletitas Somos dos niños en una juguetería ¿Eh? Contra estas Oreos Suavecitas Cantidad de gustos de Oreo Que ya hicimos un video de esto Y después tenés las Chips Ahoy Que son como las ¿Cómo se llaman las allá? No Que salieron las nuevas Que son más parecidas Ah, las Toddy Las Toddy Vieron que de Reese's hay productos de todo Hay cereales Las finitas Las de brownie Las masticables De Hershey's De chocolate Con candy Las chunky Que deben ser como más crocantes que las otras Hay una cadena acá que se llama Chick-fil-A Que es muy buena Como de pollo frito Y de manera distinta Como un pedacito chiquititos Y esta salsita es espectacular Esta es una pared de gift card Que podés comprar Gift cards para lo que vayas a comprar Tenés visas Prepadas Van ir a Nike Te regalás una de Nike Olive Garden Que es una cadena de comida Xbox, Playstation, Best Buy Home Depot Que es como un Isi de Argentina Spotify ¿Viste pasta que ya está hecha? Está blandita boludo Si, si Que tonajero tenés que hacer No puede ni hervir los fideos Es excelente Te ahorra hervirte los fideos Te ahorra poner el agua Es para el microondas Lo metés en el microondas Un minuto Te tenés que laburar igual Seguimos con estas marcas Lizy tiene productos de todo Cookito Es masa para cookies Para hacer las galletitas Acá tenés la misma de M&M con él Quieres hacer las galletitas con los M&M Ya lo tenés hecho papi No necesitas comprar tu por separado No tenés que amasar No tenés que hacer nada Ponés eso y ya se hace solo Bueno tenés que prender el horno Tenemos bebidas mexicanas Jarrito Que locura eh Cerva mate soda ¿Qué? Es una exista en Argentina Y existe acá Está hecho acá en Estados Unidos Yo no lo puedo creer boludo Este es mi snack preferido de Estados Unidos Por lejos Son pretzels bañados en chocolate negro Y acá que hay Más cosas de Reese's Que acá lo que venden Y queda muy poco Es la coca cola mexicana Porque está endulzada con caña de azúcar Y no con otro tipo de endulzante Que se usa para la coca de Estados Unidos Entonces la venden acá Y la gente dice No, yo quiero el sabor de la original De la coca como era antes Miren la industria de bebidas energéticas que hay Red Bull hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Y esta Red Bull boludo? Mi mano es grande eh Pero esto Esta es la normal 800 tipos de Monster Está en la C4 Que no sé ni lo que es Ah mirá de Sour Patch De la golosina Hacemos hecho videos de esto Tenés Coca-Cola Tenés las Bangles Es un montón de gusto de las Bangles Esto es un video que me encantaría hacer Probando bebidas solo de acá La Mountain Dew La Doctor Pepper Ginger Ale Bueno acá se toma mucho el té Arizona Que son estos pocosos gigantes Que salen un dólar Pero lo que más entero Es de té Bueno estamos suficientes Seppet Seguimos Hay más eh Acá me pasó que no puedo más Termina más la cantidad de cosas que hay Aguas saborizadas Hay 850 huesos de agua saborizada Seppet automáticamente ya me sacó el champú Porque me estoy agarrando todo lo que encuentro Hay algo que me da un poco de vergüenza Comprar para Pilo Porque tenemos como la compra para niños Si, si Es como el que sepa vivir solo Y no sabe nada nada de nutrición Cereales, pop, tal Todo porquería Y el señor Todo comida de verdad Más o menos igual Hay una cantidad de stick de tu compras Este tiene un canal Pilo se llama Bueno, ¿Qué opinás de todo lo que vos hablamos? Un poquito de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevamos Algo vamos a grabar acá Hay 8 videos 8 videos O sea, uno no son hasta los otros en mi DM Bueno, pero están en tu casa Deben estar en el departamento que estoy yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto Y un short Ese es un short, quiero probar esto Bueno, muchas gracias por ver el video Llegamos hasta acá Vamos a ponernos a grabar algunas cosas Algunas cosas las vamos a llevar Pero bueno, fue un video distinto Fue un video especial Nos acompañaron Nada, nos vemos próximo video Y seguramente sea con alguna de estas cosas Puede ser Nos vemos ¡Gracias!